Bueno, ¿cómo condicionan tantas bajas tener solo 16 del primer equipo y que uno sea Xerchi, que ahora está en la plantilla pero en teoría no contaba? Bueno, Xerchi viene trabajando muy bien desde hace bastante tiempo. Es verdad que al principio no lo teníamos en cuenta, sobre todo porque las condiciones físicas que tenía, hoy está mucho mejor. Y seguramente que nos dará un aporte en algún momento de la temporada si es que el entrenador lo necesita y el equipo lo necesita. En cuanto a la preparación del partido, con ilusión, con entusiasmo, con toda la energía positiva del momento que tiene el equipo. Y a partir de eso intentaremos llevar el partido en Málaga, que será un campo como siempre difícil y al lugar donde más cómodos nos sentiremos. ¿Qué tal Diego Adrián Gómez en directo para Radio Marca? Te has cansado de decir en todas las comparecencias que al final la Liga se iba a decidir en donde fuese el equipo. ¿Cómo crees tú que llega el equipo a estos 10 últimos partidos? ¿Qué versión esperas? ¿La del Sevilla, la del último partido o quizás la línea más irregular de la temporada? Es difícil después de un parate de 15 días analizar nuevamente cómo sigue todo. Si seguiríamos a partir del partido que jugamos con el Sevilla, te podría comentar lo que vi en ese día. Hoy tenemos que volver a empezar, todos nos pasa lo mismo, así que estamos todos en la misma línea. Y bueno, volver a reengancharnos primero con el campeonato, con el equipo y con lo que vaya sucediendo en cada partido. Sí, Diego, te quería preguntarte por Juanfran. No es una temporada fácil para él, pero bueno, perdió un poco el puesto con Bersalico. También ha perdido ir con la selección. ¿Cómo le ves tú? ¿Cómo ves que ha digerido esto? Muy bien. Juan es como persona siempre un tipo optimista y todos los tipos optimistas siempre ven las cosas del lado bueno. Y toda la competencia que ha tenido, ya sea en la selección y la competencia que tiene ahora en su club, lo fortalece y lo pone en la mejor predisposición para competir. Y obviamente lo vieron el otro día, un minuto de juego, el equipo lo necesitó y jugó como si hubiese hecho la entrada en calor con los que empezaban el partido. Eso habla muy bien de él, no hace falta comentar lo que lo queremos porque más allá del jugador queremos mucho a la persona y seguramente que cada vez que el equipo lo necesite responderá. Porque, repito una vez más, es un tipo optimista y todas las personas que son optimistas ven las cosas siempre para poder salir adelante. Pedro Follana de la cadena SER. Son nueve partidos en cuatro semanas, pueden ser trece en mes y medio si se pasa a las finales de la Champions. ¿La sensación es que el equipo físicamente llega en el mejor momento de la temporada, este calendario tan exigente, viendo un poco los últimos partidos? Málaga, me viene a decirte. Málaga porque no pensamos en otra cosa, no analizamos otra situación porque creo que no es conveniente. Nosotros necesitamos hacer un buen partido en Málaga, nos vamos a encontrar con un rival complejo, seguramente con algún cambio en estos 15 días que tuvo para trabajar en el entrenador y con futbolistas que juegan bien, porque el Málaga tiene futbolistas que juegan bien y sobre todo en su campo siempre nos ha costado mucho jugar contra ellos. Así que me imagino un partido peleado, me imagino un partido disputado y bueno, veremos para qué lado va. José Vicente Arnaide de Radio Nacional. Mañana muchos focos también van a apuntar a los banquillos, hay un duelo bonito entre dos entrenadores de la misma generación que se han enfrentado antes también. Yo soy mucho más joven. Yo soy mucho más joven que Michel. Digo porque se han enfrentado también a la misma generación, no. Bueno, aunque le saque unos añitos, ese duelo para usted, ¿cómo lo ve? No, Michel es un entrenador que ha dado vueltas por un montón de equipos, dejando siempre un registro, una marca, una idea de juego y bueno, creo que, repito, estos 15 días le habrá venido fantástico a él para poder trabajar, para poder marcar un poco las ideas concretas cual tiene y sobre todo de interpretar también lo que tiene en la plantilla, porque es difícil llegar, enseguida jugar y en cambio ahora estos 15 días seguramente le habrá dado más tiempo para poder resolver lo que mejor le convenga para su equipo. Hola, aquí Jerónimo Alonso de Canal Sur. Quería preguntarte precisamente por eso. ¿Qué cambios ves en el Málaga de Michel que crees que le ha aportado el equipo? Y si crees que pueden estar muy atenazados porque no han ganado todavía con él en el banquillo y por la situación complicada en la que se están metiendo. Bueno, yo siempre veo al mejor equipo cuando lo vamos a enfrentar. No me quedo con las situaciones negativas que tiene el equipo. Busco los mejores partidos que ha tenido y a partir de mirar los mejores partidos que ha tenido, trato de encontrar los caminos que nos lleven a competir bien. Y repito una vez más, más allá de los resultados que ha tenido, es un equipo muy competitivo y que seguramente en casa, jugando como va a jugar, traerá muchos problemas. Aquí regresas a la Rosaleda, el lugar que te vieron a hacer como entrenador del Atlético de Madrid. Yo quería preguntarte si esto supone un extra de motivación y sobre todo, ¿qué piensas cuando echas la vista atrás y ves todo lo que ha cambiado y todo lo que ha conseguido el Atlético de Madrid contigo? Alegría, sin duda. Lo primero que me viene, emoción, después de tantos años en el club, regresar al lugar donde empezamos y no alejarme de la realidad, que me van a valorar por lo que haré mañana y no por lo que venimos haciendo en estos seis años. Gracias. Gracias.